Las catástrofes internacionales son durísimas. Hay un día cero en el que hay que empezar a ayudar y hay que empezar a reconstruir. Aquí estamos viendo a nuestros vecinos, estamos viendo a nuestra sociedad, a nuestras familias. Todo el mundo conocemos positivos. Está ocurriendo en nuestro entorno y está ocurriendo con una violencia tremenda. Se ha extendido por todo el mundo, no es un hecho puntual. Llevo 40 años de servicio y no me podré acostumbrar nunca. El dolor humano es terrible. Mi nombre es Javier Arbanaz y soy el responsable del grupo especial de rescate de la Día de Vizcaya. Estuvimos en el tsunami de Indonesia, en el terremoto de Pakistán, en la zona de Java, Indonesia, en tema de tifones. Pero como esto, no había nadie en el mundo preparado para lo que nos ha venido. Estamos realizando desinfección de centros y grandes áreas por medio de nuestra brigada de desinfección. Con la urgencia de la situación ha habido que crear nuevas normas. Estamos llevando tareas de protección civil, de información a la ciudadanía para el cumplimiento del confinamiento, transporte interhospitalario de enfermos positivos, ambulancias que están exclusivamente para el tema del COVID, que están encargándose de llevar a personas infectadas por el virus. Un fallecimiento me ha marcado mucho de una persona a bordo de nuestra ambulancia, porque esa persona estuvo hablando con nosotros hasta el último instante. Hay mucho riesgo en lo que estamos haciendo. Yo te diría que incluso tenemos miedo, pero el miedo lo que te hace es ayudarte a recordar todos los protocolos perfectamente. Estamos tratando con un enemigo invisible, muy pequeño, que puede estar detrás de cualquier error que cometamos. La vida familiar no existe para nosotros durante la pandemia. No existe porque tenemos a nuestras familias en nuestras viviendas, confinadas, y nosotros, por propia seguridad, hacia ellos no entramos a las viviendas. Dormimos en otras casas que nos han podido dejar. Tengo tres hijos, desde el día 11 los veo por una ventana, cuando puedo acercarme con el vehículo que tengo asignado, puedo acercarme a saludarles. Los veo por una ventana, hablo con ellos un rato. Lo que más me está costando asimilar es que creo que la sociedad no sabe lo que nos está ocurriendo. Creo que no es consciente de la gravedad de la situación. Mientras estén los equipos de emergencia en las calles, al nivel que algo está ocurriendo, y tenemos que aprendernos a resistir. Esos aplausos que nos hacen a las 8 de la tarde todos los días, es la vitamina que a un sanitario, a una persona del cuerpo de emergencias, hacen que el día siguiente siga dándolo de pecho. Son cinco minutos, pero has visto a mis compañeros, a mis compañeras, gente preparada para todo, gente que a las 8 se derrumba y comienza a llorar. Si hay algo grande en esta vida, son mis compañeros. Yo sé que lo están pasando mal, yo sé que están sufriendo, pero no me han dicho todavía que quieren un relevo, que quieren abandonar.